El apagón sorpresivo en Ecuador desata indignación ciudadana, falta de comunicación o imprevisión. La noche del 4 de octubre será recordada por miles de ecuatorianos que vieron cómo, sin previo aviso, se sumergían en la oscuridad. El apagón que afectó a varias provincias del Ecuador no fue el resultado de un fallo técnico, sino una decisión planificada. Así lo confirmó Fernando Santos, ministro de Energía, quien señaló que el corte fue solicitado por el operador de la SENACE, debido a que, ante los días de intenso calor, la demanda energética experimentó un incremento sin precedentes. Por los días calurosos, por la noche calurosa, la demanda de energía creció. Se acercó inusitadamente y se acercó al nivel de la oferta. Cuando eso sucede, para evitar un colapso del sistema, se desconectan ciertas zonas de mayor demanda. Entonces, se desconectaron ciertos sectores de Guayaquil y de la jurisdicción de CENEL. También hay reportes de cortes en algunas zonas de Quito, entiendo. Sí, lo que pasa es que el CENEL ordena a todas las empresas que bajen un porcentaje para evitar discriminación, no, pero las empresas deciden qué sector es el que menos efecto tiene el corte. Así es que se pidió a todas que bajen un poquito, una hora. Ya se restableció, ya le digo, es por ese crecimiento inusitado de la demanda. La justificación no bastó para calmar a la ciudadanía que expresó su descontento y desconcierto frente a la falta de energía. Los reclamos fueron claros. La necesidad de un cronograma y un canal efectivo de comunicación que alerte sobre las decisiones. ¿Cómo es posible que no tengamos una alerta en nuestros teléfonos sobre los cortes de luz? Se preguntaban muchos en las redes sociales y en las calles. La indignación se potenció cuando los comerciantes y empresarios vieron afectado sus negocios. Para muchos, la falta de energía significó pérdidas económicas y desorden en sus actividades diarias. Empresas públicas tampoco estuvieron exentas de este imprevisto, lo que generó aún más interrogantes sobre la eficacia en la comunicación y coordinación entre las instituciones del Estado. En resumen, el incidente no solo arroja luz sobre la necesidad de mejorar la infraestructura y capacidad energética del país, sino también sobre la importancia de una comunicación efectiva y transparente hacia la ciudadanía. Los ojos están puestos en las autoridades quienes deberían enfrentar las críticas y trabajar en soluciones a corto y largo plazo.